Mi gente de EcoFast, estaremos regalando teléfonos celulares. Lo vamos a poner bacano a nuestro público, a los que nos siguen, a la gente que está activa con nosotros. Estaremos regalando celulares. Todos los bienes estaremos entregando un teléfono a un feliz ganador. Solamente tienes que suscribirte, darle like, comentar, por favor. Dale like, comenta para que la gente sepa que el contenido está ready en los hediondos. Solamente tienes que hacer eso y te gana tu teléfono todos los fines de semana. Todos los bienes estaremos regalando un teléfono. Gracias a la gente de EcoFast Multiservice. Ese es el verdadero eslogan. El programa que no tiene miedo a explorar, donde nadie se mete, nosotros nos metemos. Señores, estamos felices porque Elvin vino a sorprender. ¡Un aplauso! ¿Por qué era ya el niño le aplaudía a Elvin? A mí no me importa que nadie me la den, en verdad. Me da igual el que quiera aplaudir que aplauda y el que no quiera aplaudir que no aplauda. Desde que Elvin escuchó que aquí hay personas en el edificio rojo que tienen el agua, por supuesto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Salió del tirófono y se embaló para acá! Yo tuve que para el pan. Que a mí no me va agarrasando batatas. Yo lo alaí que la mano vino. Mi hermano, tú has visto la situación de que cuando hay que ponerse una careta. ¡Ay, pero claro! ¿Tú has tenido que ponerte careta con gente? Tú sabes lo que es tu camino para Villajuana un domingo a tres de la mañana y te para un DT. A mí, que soy del medio, por ejemplo, me dicen, no, váyase, que usted, tú sabes, que usted está frío. Pero el que es, que nadie lo conoce, tiene que... Saludo, hermano. Tiene que poner la actitud. Tú sabes quién careta hace. Feo. Real. Yo no he tenido esa posición de que de tener que ponerme careta. O sea, yo he tratado de no verme en esa situación. No, lo que pasa es que tú no la quieres poner. No, no, real, loca. Yo no, de tener que compartir con una gente así, de que obligado. No, no he podido. Yo tengo mil caretas. Tú sabes que yo tengo un pana que, claro, yo tengo mil, el hombre de las mil caretas. El de las mil caretas. Ya, tú lo sabes. Tengo un pana que él, una jefa que yo tenía, él enamoraba. Mira, David, él enamoraba la jefa que yo tenía. Y lo mejor era que no fue que un día, y ella me lo puso en el tabú un día. Y no fue que le enamoraba, sino que él le estaba hablando mal de mí. En la vaina, y dice, chequeate, tú verás, ¿a qué me tiras? Y él le dijo algo de mí. Y yo le escuché en vaina. Y yo le iba a decir como, wey, yo estoy aquí, ¿o qué es lo que tú estás hablando? Pero tuve que ponerme la careta después de ella. Y yo dije, no, yo lo voy a hacer. Espérate, yo lo voy a hacer peor. Espérate. Todo heavy, todo pana. De ahí para adelante, loco, ese pana, cada vez que él me necesitaba pagar algo a mí, yo siempre le decía que sí. Y al final lo dejaba esperando. Y yo a él lo utilicé para todo. Yo le decía, loco, ¿qué tú estás haciendo? Dale para mi casa. ¿Y qué es lo que? La mudanza, para que me ayude en la mudanza. Y hable propio, wow, qué malicioso. Necesitaba esto, fú, de esto. Y él me dice a mí, men, necesito tal vaina. Y yo, claro, papá, ¿cuándo es eso? El domingo, cuente conmigo. El domingo me tiraba en la mañana. Pues esta tarde, y yo, esta tarde, ready. Faltando 10 minutos. Men, me llamó el jefe mío, tenemos un trabajo para más y no va a poder ir, loco, escúchame. Pac, lo dejaba encharcado. Se lo hice como 10 veces, hasta que una como que se dio cuenta. Y me dijo, pero tú nunca estás para mí, ¿qué es lo que? Me ha dejado esperando un par de veces, que si yo, que si o cuánto. Y yo, loco, escúchame, mala mía. Pero yo nunca le dije que yo sabía lo que él me había hecho. Pero cada vez que yo lo veía, me ponía la careta. Eso es un puñal. A mí me pasó lo mismo, lo mismo. Ella lo va a ver, porque ella siempre ve los hediondos. Una de mis mejores amigas. Súbeme el audífero. ¿Cómo te explico? Yo era todo con esa musasa, en verdad. Bueno, con todas mis amigas siempre soy todo, pero con ella, más en especial, siempre tenía problemas con las otras amigas mías, que eran más viejas que ella, con amistad conmigo. Siempre tenía problemas con mis otras amigas, porque me bebía con una juntilla con ella, y ella, y era ella con ella, para arriba y para abajo. ¿Qué pasa? Ella siempre, si tenía un compromiso y me decía que me necesitaba, yo estaba ahí. Si ella, un ejemplo, tenía algún plan de hacer algo, y tenía algún fallo, lo que sé, yo le decía, fuera una vez, vamos a resolver esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y resolvíamos todo normal. Siempre, porque soy de la persona que trato de aportar algo positivo siempre cuando tengo una amistad. Y cuando aprecio mucho a una persona, siempre trato como de ayudarlo en lo que le gusta. Confirmo. Pues nada, pues nada, ella sabe todo lo que yo viví con mi familia, con el problema familiar, toda la depresión, ella fue una de las que yo llamaba dando gritos, ven para mi casa, que no puedo estar sola aquí, que me siento mal. Entonces, si tú sabes todo lo que yo he sufrido con esa vaina, ¿cómo tú vas a salir con una segunda a un enemigo mío? Ay. Lo único que hice fue tirar un cálculo, lo que ella hizo, se lo mandé, le dije, yo no sé qué es peor, si es el comentario que tú pusiste en esa publicación, o lo que yo he vivido con esa persona. Y no le he vuelto a hablar más nunca, realmente. Tenemos un amigo en común, en estos días, él me dijo como que ella me estaba dando un tiempo, como para que yo asimilara las cosas, y yo realmente te digo la realidad, ella me hace pila de falta, en verdad, no te voy a mentir. Pero, ¿qué pasa? Es que yo no puedo tener una persona así al lado mío. Porque es que si tú sabes el daño que esa persona me ha hecho, tú no puedes hacerle coro. Nunca. Entonces, tú lo has vivido en carne propia, loco, no sé un dique disparate, entonces yo me la puse la careta, y ya ella en su lado, y yo en el mío, no soy enemiga de ella, no es de que yo la veo en la calle y le voy a bola arriba, así tengo que saludar a la hola y hola, normal. Pero está Dolicky ya con eso. Exactamente. No, porque tú no eres casi mía. Pío, tú sabes lo que es un lunes que caiga quince de quincena, los prestamitas, mi hermano, andan encarretados de verdad, real. Pues, se acaba la mitad. No. No. Ellos el mentero, es que lo que es, y todo red, y todo frío. Y llegan a su lunes de quincena, y es buenos días a las ocho de la mañana, buenos días, hermano. ¿Qué tengamos, dicen ellos? ¿Qué tenemos para hoy? Y ese esco así, buenos días, hermano. Sí, sí. Con punto, buenos días, hermano. Si él le agrega el punto, él está feliz, tú sabes, uno está confiado. Claro. Pero si le puse ese punto, digo, buenos días, hermano, punto. Mira. Mujeres, hay que resolver rápido. Hay que darle banda. Sí, hay que resolver rápido. Hay que darle banda. Yaleni, ustedes no se pueden tener que poner careta, por ejemplo, con la suegra. Yaleni, con la suegra, porque a veces hay suegra, Yaleni que tiene un novio para cada ocasión. Es que Yaleni no ha tenido mucho novio. Que no, para cada ocasión. Él de la pandemia, él del colegio, él de todo, él del fin de semana, es uno para cada ocasión. Tampoco así. Entonces, que ella ha tenido, ahora ya se fijó, ya está fija ya. A mí las suegras siempre me han querido, nunca me he tenido que poner careta con su obra, pero con los amigos, yo me he puesto pila de careta, porque yo soy de la gente, no soy como la mamikín, que ella se aparta. Yo soy de la gente que si yo sé que tú me hiciste algo, porque yo soy así mismo, yo soy al cien. Cuando yo le digo a una gente que somos amigos, somos amigos. O sea, si yo me tengo que matar por esa gente, tengo que defenderla. Tú no me encontré en una equina criticándola, sí, pero ella tenía garajo. Yo voy y se lo digo, mira, tómate desodorante, vamos a breganos. Yo soy amiga de verdad. Y de corazón. No se lo diga nunca, la pina, es verdad. Es verdad. Entonces, no hay una vaina, no hay una vaina. No hay una vaina, mamá. No hay una vaina. ¿A ti quién te dijo que yo consideraba amiga la pina? Mi hermano, no hay una vaina más desleal, más desleal que una gente que te monto una película y le dije que es real. ¿Quién fue que te lo dijo? No, no, usted misma dijo aquí que usted hasta su pasajito le pasaba y de todo. Pero eso no quiere decir que yo te considere amiga. Usted dijo que le pagaba a Uber. Yo tenía más dinero que ella le daba, normal. Oye, con mil, que yo tenía más dinero que ella le daba. Y es mentira. Una pregunta. ¿Cómo tú confías en la Piri? Que la Piri le dobló hasta su propio cuerpo. Nació hombre y se fue para otro lado. O sea, con una gente le dobló hasta su propio cuerpo. Está bueno el 27, voy a tener que ir para allá. El 27 en el pabellón de voleibol. En el pabellón de la fama, sí, claro. Voy ahí, no me voy a maquillar porque después se me corre el rímel. Eso no es chiste para negros. Vamos, vamos. A humor negro, humor negro. Para negro no. Eso no es de chiste para negro, no. Le recomiendo, si usted es prieto, no vaya por ahí. La boleta está disponible en Tics, ¿verdad? No, en Ticketmax.com. En Ticketmax.com. Y tan barata. ¿Los precios tan baratos de la boleta? Sí, tan baratos. Yo me puse una careta una vez. Pero no fue directamente con la persona. Yo lo que sí, no le volví a hablar. Esa persona, yo tenía una pareja, pasó como lo despido, por eso fue que me recordé de eso. Y él le tiraba porque él la quería cruzar, la quería pasar por la sal. Y ella hizo así, mira, es el pana tuyo. Y el diablo es tan sucio que ese tipo cayó preso. Y hizo como 10, 11 años. Yo nunca fui por ahí. Y él era pana mío, nosotros jangueamos medio todo. Y yo tengo pilas de fotos con él. Y yo nunca fui a verlo. Yo me puse mi careta. Fácilmente ahora mismo los tigres de allá, del barrio. Saben, ya van a entender ahora por qué yo nunca fui. Me enamoraba la mujer, pero una intensidad, ya tú sabes. Pero durísimo. Y después tú le contestas. Ah, pero verdad, pero yo me puse una careta así, real, así como la tuya. No, yo me quillé. Yo no le volví a hablar a él. No lo visité ni siquiera cuando estaba preso. Y a ella también le dejé de hablar. Normal. A la cara jeva tú. Usted tiene que ponerle un esto. Es verdad, claro. Sí, pero usted tiene que ponerle un esto, tú no puedes estar enamorando porque usted es vaina de fulano. Bien hecho. Bien hecho. Y no, yo no le dejé de hablar a ella y a ese tipo más nunca le hice el coro. Yo me aparto. Cuando la gente me presenta su doble cara o hace su vaina, yo me aparto. No diga que te dejo de hablar. Yo diga que sí, está hoy bien. Lo que pasa es que estoy ocupada, que sí, ok, y te dejo que tú vuelves. Pero es que yo no te quito la amistad. Porque si yo me alejo de ti, no tengo el chance para bregarte y yo no me quedo con la de nadie. Oye, hermanito, yo a todo el mundo lo brego. Por atrás, por abajo, con una familia, con un qué sé yo qué. A todo el mundo yo le hago la suya. No existe persona en este mundo que me haya hecho algo a mí y que yo no se lo haya cobrado. Yo espero el tiempo para cobrar. No, porque yo soy así, yo me cobro también. No, que tú bregas por adelante y por atrás también. A una. A todo el mundo. Y por abajo. Dice que a una persona que haya sido una amiga mía de verdad, que yo no, que haya sido en verdad. Eso fue un disparate lo que ella me hizo. Sí. Pero son cosas que es un disparate, pero al ser ella tan importante en mi vida, yo lo tomé muy a pecho. Es lo que yo siempre digo. En tu vida, una pregunta, discúlpame, yo soy importante en tu vida. Para saber, fuera de coro, fuera de coro. Pero tú sabes, espérate. Dame un segundo, dame un segundo, por favor. No, no, es que ella considera a su compañero, ella la considera parte de su nueva familia. ¿Ya es Lenin? ¿Ya es Lenin? Ella. No, pero yo te lo ando de ella porque pasó algo. Es de ella que estoy hablando. Ustedes vieron por el grupo y ella se llama Mami King, te amo, de verdad, lo siento. No, 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 porque ella es así a revesar. Elvin, tú eres importante en su vida, embajada es que es un lío. Yo te quiero. En su vida. Yo te quiero. Ey, mira, ¿cuándo es que vamos a ir? El 27. Oye, de lo que estamos hablando es que Pío tiene un show. Para nosotros, de nuestra realcura en persona, vamos a ir el 27 para... El pabellón de la fama. El pabellón de la fama. Es sábado 27 y es Pío solo. Y, señores, es humor negro. O sea, que los chistes van a estar más cabrones todavía. No, no es eso. Por ejemplo, ahora mismo... Antes de eso, yo quiero decirle de verdad a Mami King que cuando ella habló de esa muchacha se le notó como el sentimiento y como que lo que había pasado de verdad le había afectado. Quienes conocemos a Mami King en persona sabemos que en verdad ella es muy sentimental y que las cosas le afectan dentro de ella. Eso que hizo tu amiga en ese momento quizá te dolió porque tú no tenías el apoyo de tu familia, estabas pasando un mal momento con las redes sociales y la exposición. Pero yo siento que tú deberías de acercarte a esa muchacha. O cuando ella se acerque, no cerrarle las puertas para escuchar lo que ella tiene para decirte. Yo sé, loco, pero es que oye algo, mira. Eso no fue solamente saber. Este problema de ahora lo tuvimos, ¿verdad? Pero anteriormente tuvimos un problema por un marido de ella, un ex de ella, ¿entiendes? El tipo, yo siempre le aconsejaba a ella porque al final del día, yo soy tu amiga y yo quiero lo mejor para ti. Aunque yo te mal, yo siempre voy a querer lo mejor para ti. No importa. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le aconsejé a ella. Ese tipo, no es para ti. Él no te va a ayudar en tus cosas, que tú sueñes, en tus sueños. Él no te va a ayudar. Porque es una persona que cuando se quilla contigo te dice muchas cosas feas. Entonces, ella se iba en depresión por ese tipo, por lo que ella le decía. Entonces, yo siempre le aconsejaba. ¿Qué pasa? Que el tipo un día le dio para mí, porque yo le aconsejaba a ella ser mi amiga. Él sabía que era yo que le decía a ella que se dejara de ser loco del diablo. Y él le dio para mí. Entonces, un día le dijo a ella que yo le hubiera dicho y que ella estaba con otro tipo. Entonces, ella le creyó. A ella creerle y ella creó esa desconfianza. Entonces, al pasar ya este segundo problema, ya yo dije, no, yo la voy a dejar tranquila. Porque yo no voy a crear otra depresión en mi vida de que por ella, ¿verdad? Si ella no me considera a mí como su amiga y no me valora a mí como lo que yo soy, al final del día. ¿Tú no me valoras a mí al final? No, pues yo, de verdad. No, claro que sí. Dale, vamos. Pero yo te he dado consejos sin ser familia tuya ni nada, que te lleve el diablo, tú eres familia mía. Y te he dado consejos de bacano, ¿verdad? No es porque tú seas hermano mío ni nada, sino consejos bacanos. Pero a mí tú no me tienes, porque tú nunca me has dado un consejo. Ahora, tú y yo somos los únicos que hemos hablado dos horas por una llamada y ella no lo sabe. No, que tú no lo sabe. Es que tú eres un diablo, iba a decir, iba a decir una, coño, iba a decir una, que iba a dar hasta esta vaina aquí, diablo. Yo también iba a decir. Ah, oye, oye, oye. No se hable. Oye, ni de cuartos ahora que hablábamos. ¿Era vaina? Sí. No es eso, ¿eh, Erwin? Sí. No es eso. Ellos lo que quieren es tener la llamada, ¿eh? Mira, mira, mira. Ellos quieren tener la llamada. ¿Qué es? ¿Qué es? No, yo sé por qué. Una cuartita flor. No, no es por eso. Ellos quieren tener la llamada ya. Pues el único que Navila ha durado solo hablando contigo, dame un consejo, porque el único que lo necesitaré es tú. Pero, no, mentira, estoy deslajando, Erwin. Oye, pero este hombre tiene un brazo roto. Hay veces, hay veces que uno hasta para trabajar tiene que ponerse la careta. Porque a veces tienes que ponerse tu careta y sentarte a trabajar al lado de una persona que te acabó en su podcast la noche anterior, por ejemplo. ¿Es verdad? Porque mira el casito de esa mujer. Mira, mira, no, 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 un segundo. Yo creo que tú le respondas al doctor ya, por favor. Que le hemos dejado pasar mucha ya al doctor. Pelo ahí, Nabil. Al doctor le hemos dejado pasar mucha. No, 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 no es careta. Usted lo puso un lambón. Móntesela ahí, esa es su cámara. No, y el doctor con puta, a tontón. Oye, este, tirando toallas, el doctor le dijo, y te dijo el lambón, a usted no, yo no, dame un segundo. Él te dijo a ti, Nabil, ¿a usted qué le metió en esta conversación? Le dejamos pasar esa, te hablo malo y todo. Esto se viene anoche también, a Ander. No, hey, hey, Erwin. Ander, diablo. Y ahorita va a decir, a Erwin, a Pío, a los muchachos, que no se metan en vaina mía de Nabil. Pero él deja que Napo y tontón, monten pilis, se metan. Monten pilis, se cuere con el de nosotros. Con Nabil. Son dos cucarachas. Oye. Yo esos tigres, yo lo que lo paro defendiendo, esos dos, defendiendo. Y mira lo que hicieron de Fungy Firman con otra gente. Yo lo que no voy a hacer nunca es contestarle al doctor, ni nada. Es que los productores, los creadores de contenido aquí son así. No lo busquen desde cero. A mí me alegra ser el puente de algunos talentos. Sí, pero ahí te diré ese menos traicionero. Sí, pero ahí yo no fui más traicionero, que fue a la clara. Le voy a responder por ti, mira, te voy a decir algo, doctor. Usted no lo hizo, Nabil. Espérate. Cuando Nabil llegó a su vida, Nabil era DJ Nabil. Y no solo eso, que él lo sacó del poca. Normal, y usted porque lo sacó a él. ¿Quién se revió? Lo dejó en el aire. Usted no ha hecho nadie, doctor. Póntaselo así. No, es que para tú responder a una gente, fue lo que yo le dije a Yarlene ahorita, para tú responder a una gente, tú tienes que sentir la vaina de tú, de que te dolió. A mí no me dolió, yo lo tengo que hablar. Oye, 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 espérate, 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 espérate. Porque él dio su mensaje ahí, lo que pasa es que ustedes hablan tanto disparate que no lo entendieron. Él dijo, yo le dije a Yarlene que yo no le respondo, porque para tú responderle, tú tienes que ver que si o quién, a quién es que tú estás respondiendo. Él está diciendo que como, oye, yo creo que fue lo que tú dijiste. Traducción, doctor, tú no eres nadie, para yo repóndete, yo te dejo que tú hableto tú disparate de mí, porque yo sé que soy el que tengo la pampa encendida, y lo que tú digas, me da igual. Eso, 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 eso es lo que tú quieras. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso, eso eres tú. ¡Póntala, póntala, póntala! Eso, eso eres tú. ¡Sí, se úplete pa' ahí! ¡Yarene, sí, sí, se úplete pa' ahí! ¡Póntala, póntala! ¡Póntala, póntala! ¡Póntala, todito! Es que de mi boca no va a salir nunca. Yo agarrar y decir que... ¡Otra vez! ¡Otra cosa, otra cosa, otra cosa! Otra cosa ya, para cerrar el bloque, si tú crees que tú lo puedes cerrar después de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tú le tienes tanto miedo al doctor que tú subiste una publicación en tu Instagram y la borraste? ¿Qué él borró? ¿Es verdad, la borró? ¿Por qué tú la borraste? Porque él decía que el doctor no está al nivel de él, para él responderle que hay tigres que se están poniendo loquitos, que se están viendo loquitos. Y eso fue lo que él le dijo, que él no está al nivel de él, para poder responderle. ¡Ay! Y punto. ¡Ay! Ok, un comentario, oye cómo dice, mira. A diferencia de estos dos que están contigo ahí... Te muteo. Yo no dejé de ir. Al contrario, tú con tu ñoñería... Oh. Sigo hablando. Que se te mete... Te pagaba el doctor sí o no, y por eso tú te fuiste. Real. Dínalo, tú no le suena nada, ya tú te fuiste, ya tú te afuera. ¡Grítalo para que te voten! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Es que ya voy a votar! Ana, no me te da tu salcha, ¿eh? El doctor Loro te quito una cadena los otros días. Yo lo que te di a ti... El doctor Loro. ¡El doctor Loro! ¡Eh, papi, papi! El doctor Loro. Hasta ahora te daba el doctor, David, por Dios mío. El doctor te quito una cadena los otros días, es para los días. El doctor Loro de tu boca. ¿A quién? Al doctor. Al gordo. Al doctor. Ok, ya yo saqué al doctor. ¿Con quién yo estoy? Con el mejor joyero de este país y del mundo. Oye, yo lo que te quería dejar dicho es que uno tiene que tener un sentimiento de dolor y vaina. A mí me molesta, pero que yo soy un tipo que a mí me gusta recordarme siempre de la bacanería que uno ha pasado con la gente. Yo no lo voy a dañar, yo me voy a quedar con ese sentimiento bacano, con ese sentimiento bacano de que yo fui bacano con él. Traducción, traducción. Tú fuiste bacano con él, pero él no fue bacano con él. ¡Tu maldita traducción del diablo! ¡Usa tu traducción para la piripa y para toda esa gente! ¡Mutalo, coño! ¡Mutalo, traducción! ¡Se acabó el bloque! Los Gedeon 2, 99.3 a lo foge FM.